Un niño de 9 años de edad, víctima del ataque armado ocurrido el pasado 13 de abril en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, fue internado en un hospital de la ciudad de Durango en un esfuerzo por salvarle la vida, toda vez que en el centro médico de Zacatecas donde había sido internado, no contaban con los recursos materiales y humanos suficientes para brindarle la atención correcta. Se trata de un niño de nombre José Armando N., de 9 años de edad, quien fue internado en un hospital de la ciudad de Durango luego de sufrir lesiones de bala en la espalda, mismas que le afectaron algunos órganos vitales, por lo que fue necesaria intervención quirúrgica por parte de especialistas duranguenses. El niño viajaba a bordo de la camioneta Ford Winstar que el pasado 13 de abril por la tarde fue baleada cuando viajaba junto a 11 personas más por la carretera Fresnillo-Valparaíso en el estado de Zacatecas, sitio en el que murieron dos adultas, una de ellas la madre del infante y una niña de apenas dos años de edad. Dada la gravedad de las lesiones sufridas por el niño, su pronóstico es reservado. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.